Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Melgoza. Y yo soy Margarita Rodríguez y esto es... Contra Noticias. El lugar en donde podrás encontrar contenido deportivo en la cantera con Peter. ¿O qué tal? Lo que dicen las redes con Ivón Pérez. Tenedero político con Miriam Ochoa. Y cazadores de fake news con Nick Tejerman. No te pierdas también nuestras cápsulas de Contra Noticias y nuestro programa... Todos los jueves a las 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!